¡Hola! ¿Se puede saber qué haces ahí dentro? ¡Bucear! Es parte de mi entrenamiento para ser un miembro de la Guardia Real. Siempre es la misma excusa para hacer lo que te da la gana por la casa. Ten cuidado con el caimán que por las tuberías, por cierto. ¿Caimán? Cuando decidí acogeros en mi casa tras vuestra salida al mundo humano no pensé que daríais tanto mal. Bueno, volvamos a donde lo habíamos dejado. ¿Listo para pasar un mal rato? Creía que era yo quien se encargaba de contar los chistes malos. Estoy aprendiendo del mejor. Por cierto, a tu hermano se lo tienen que hacer mirar. Bien lo que es bien de la cabeza no está. ¿Sabes que el otro día no paraba de querer invitarme a una cita con él? ¡Hasta me dio un ramo de rosas! Alégrate de que todavía no sepa lo que son los preservativos. ¡Perfecto! K.O. 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 ¿Y era necesario matarla? A mí no me mires. Fue Flowey quien me dijo que era el mejor modo para deshacerme de los errores. ¿Es matar o ser asesinado? Me muero de sed. Voy a la cocina a beber algo. Oye, Max. ¿Alguna vez piensas en tu pasado? ¿En mi pasado? No, ¿por qué? Porque yo a veces sí. Y verás, últimamente no dejo de recordar a mi primera mascota. Era encantadora, alegre, juguetona y animaba muchísimo la vida en casa. Y bueno, ¿tú alguna vez has tenido una mascota? Porque te aseguro que te cambian la vida. Y últimamente he pensado que tal vez no estaría mal. No vamos a tener una mascota, Papyrus. No te molestes en seguir. Pero, ¿por qué no? Porque ya tenemos una mascota. ¿La piedra mascota de mi hermano? Sí, y ya da bastante mal meándose encima una vez por semana. ¿En serio? ¿Ahora? Vaya, pues es que no me esperaba una negativa. ¿Algún problema con eso? Sí, es que ya traje la mascota a casa. ¿Qué? Esa mascota está saliendo de la casa ya mismo. Max, por favor, deja que se quede de pronto que se portará muy bien. Les acaré a pasear siempre. Y quiero notar que está aquí. Venga, Max, por faa. Bueno, está bien. Supongo que últimamente me he pasado un poco de cascarrabias. Anda, déjame pasar. Y mi máquina de hentai. ¿Esa es tu mascota? Sí. Bueno, problema resuelto, ¿no? Y bien, ¿qué os parece? Pregunta. ¿Qué era eso? El episodio pirato de mi serie. Si Undertale fuera una sitcom. ¿Os gusta? Pero, si todo eso sucedió ayer, ¿cómo es que está grabado? Ah, eso es fácil de responder. Puse cámaras ocultas por toda la casa y la ciudad. Mira, ahí hay una. Espera. ¿Qué eso quiere decir que ahogaste a mi mascota solo por hacer un chiste para tu serie? ¡Exacto! Admitirás que el chiste fue sublime. ¿Papairus? 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 Se ha quedado en shock. ¿Y tú qué opinas, Sans? Ni siquiera te has presentado, ¿verdad? Eres un recorte de cartón con su forma. Ya. Son unos incultos. Y mi serie es genial. Pues a mí me ha gustado bastante tu serie, la verdad. Gracias, Flowey. Sé que me lo dices solo porque querrás algo a cambio, pero gracias. No lo digo por decir. Verás, te lo explicaré. Aunque tu serie carezca de un desarrollo y algunos chistes sean infantiles, el ritmo de los gags es continuo, no flojea y la edición es sobresaliente. Se nota que le has puesto mucho cariño. Además, se mueren dos personajes en el episodio piloto y eso de admitir que me gusta. Gracias, florecía psicópata. Oh, y una cosa. Tenéis que dejar de salir por el retrete. Si la gente va a ellos es para algo. No. 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 Gracias por ver el video.